Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Esta es la tercera jornada del segundo Seminario Internacional de Lechería que organiza la Sociedad Rural de Rafaela. Hemos llegado hasta acá, este final va a ser muy interesante, todo lo que tenemos para recorrer la jornada de hoy realmente vale la pena estar conectados y online como estuvimos desde el día miércoles. Entonces, hoy vamos después al final de la jornada de hoy, vamos a hacer un repaso un poquito de las ideas principales que hemos recorrido, pero principalmente lo que nos convoca hoy es hablar un poco de las tendencias locales, de lo que tiene que ver más con nosotros, con las políticas, con las necesidades que tiene la representación gremial de los productores, la industria, cómo están los mercados, vamos a hablar un poco de eso, pero también mirar un poquito el tambo hacia adentro. En primer término, vamos a agradecer a quienes han hecho posible y han acompañado este seminario que es CARFE, que es nuestra entidad madre a nivel provincial y también CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, que representa a las rurales de todo el país y obviamente, hablando en nombre de la Sociedad Rural de Rafaela, es quien nos representa en todo el país y nos une con otras entidades. Pero también vale la pena agradecerle a quienes nos han acompañado hasta aquí, que son quienes han auspiciado este seminario, el Ministerio de Agricultura de la Nación, el Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe, también CEMEX y Sancor Seguros que han estado junto a nosotros y han hecho posible este seminario que ha tenido ponencias internacionales y de los más destacados profesionales y asesores que tiene la lechería, diría yo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Pero bueno, nos vamos a meter en la última de las disertaciones, después vendrá el tiempo de hablar en las mesas sectoriales, vamos a tener una mesa política, una mesa de la producción y de la industria, como les dije, pero ahora es el turno del ingeniero agrónomo Emiliano De Marchi, él va a hacer su presentación de un modo muy particular, él fue coordinador del CREA Santa Fe Centro, está cursando el doctorado en sistemas de producción de la Universidad Nacional del Litoral, forma parte de una empresa agrícola y tambera, es asesor privado y nos va a hablar de algo que es interesante, es cómo lo logramos, tambos flexibles y rentables para afrontar contextos desfavorables, que de eso sabemos y mucho. Lo escuchamos, adelante Emiliano. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a la Asociación Federal de Rafaela para compartir este espacio, sobre cómo logramos tambos flexibles y rentables para afrontar contextos desfavorables. Lo primero que tenemos para compartir es qué entendemos por un contexto desfavorable, o por lo menos lo que queremos poner a consideración hoy. Al momento de armar un tambo rentable nos podemos encontrar con variables frecuentes, o que tenemos a diario en un tambo, y variables menos frecuentes e impredecibles. Si nos basamos en las variables frecuentes, como la baja infraestructura, la baja fertilidad y aptitud de los suelos, la baja eficiencia del rodeo, una baja eficiencia del equipo de trabajo, y o estaciones del año, como puede ser principalmente el verano, que sabemos que tiene un impacto muy negativo en los sistemas de producción regionales. Y dentro de las variables menos frecuentes e impredecibles, ahí sí, encontramos el precio de la leche bajo, el precio de los insumos altos, inundaciones y sequías extremas. La característica de estas variables frecuentes y que afectan a la rentabilidad de los tambos, es que son de corto plazo, tienen mucho impacto en los costos y se pueden gestionar tranqueras adentro. A diferencia de las variables menos frecuentes e impredecibles, que son de mediano plazo, tienen también impacto obviamente en el costo y en el margen de un establecimiento, pero no se pueden cambiar tranqueras adentro. Entonces lo primero que queremos, digamos, dejar en claro en esta charla de hoy por la tarde, de que para poder enfrentar contextos desfavorables y tener un tambo rentable, debemos ocuparnos en el corto y mediano plazo de estas variables que afectan todos los días a la producción y eso nos va a permitir poder defendernos mucho mejor de las variables que son impredecibles como las que mencionamos acá a la derecha. Vamos a intercambiar ahora variables claves para tener en cuenta al momento de diseñar tambos rentables. Lo primero que tenemos es, cuando hablamos de costo, vemos en pantalla el costo y el precio promedio ponderado de marzo del 2022, que es publicado por el OCLA, vemos que el precio al productor fue de 37,2 centavos dólares por litro y el costo de producción para un tambo de 8.700 litros por hectárea año fue de 37,1 centavos de dólar. Lo que vemos acá es que el precio obtenido igual al costo de producción, por ende la rentabilidad obtenida por este modelo medio zonal es cercano a cero y a su vez si le agregamos el 5% de la retribución al capital operado, el precio de equilibrio que tendría que obtener el productor para obtener un margen o una rentabilidad adecuada sería de 42,4 centavos por litro. Ahí la pregunta que nos tenemos que hacer al momento de pensar nuestra empresa o nuestro tambo es si nos quedamos a una espera de suba a ese precio o trabajamos en bajar los costos. Si miramos la encuesta sectorial de INTA, nos dice que solo el 9% de las empresas encuestadas usan un SOB específico para la gestión económica, lo cual nos abre un signo de interrogante de cuál es el nivel de conocimiento del costo de producción que tienen los distintos establecimientos, por lo menos en nuestra región. Y bueno, una cuestión muy importante al momento del diseño de tambos rentables, que creemos que es la infraestructura, ya lo vamos a ver más adelante, y lo que mostramos acá en pantalla es cuál es el nivel o qué índice de infraestructura y manejo tenemos a nivel de los sistemas de producción locales. Esto es un trabajo, el reporte final del proyecto índice, que se realizó en el 2014 por investigadores de la Facultad de Ciencias Agrarias en conjunto con la Junta Intercooperativa de Productores de Leche, donde vemos que en un conjunto de indicadores de infraestructura, como son instalaciones de ordeño, sombra, aguadas, callejones, infraestructura de preparto, crianza, ordeño, o manejo del ordeño, el manejo de la reproducción, el manejo de las pasturas, el manejo del silaje de maíz y sorgo, el manejo de la alimentación de vacas ordeño, la calidad de agua y calidad de suelo, el nivel promedio obtenido no supera 6 en un rango de 0 a 10, y a su vez en algunos indicadores como puede ser sombra o aguada, ese indicador no supera un nivel 4, lo cual nos marca a nivel de infraestructura que tenemos una deficiencia importante a nivel zonal y eso tiene un impacto, vamos a ver, en el diseño de tambos rentables. Otra cuestión, muy importante, al momento de diseñar sistemas rentables, es la relación que existe entre la producción, la renta y el riesgo, para lo cual traemos acá en la pantalla un gráfico y una representación gráfica mostrado por Santiago Farini en una JAT en el 2017, adaptado de un trabajo de Debbie Becker del 2009, que es un investigador o un consultor en lechería australiano, donde nos muestra que en el eje de las X, qué impacto tiene el incremento en la alimentación o la carga, que son las variables que tenemos de manejo dentro de los sistemas de producción, donde vemos que el nivel máximo de producción en litros por hectárea no se relaciona con la máxima rentabilidad de un sistema de producción y menos aún con el mínimo riesgo que ambos se encuentran en niveles inferiores de uso de alimento o nivel de carga, lo cual es importante saberlo, conocerlo, y obviamente esto no es fijo entre zonas y o países, pero hay información que permite saber los niveles de rentabilidad o de productividad de carga óptimos para obtener un mínimo riesgo o una máxima rentabilidad en la región central de Santa Fe. Y otra cuestión que también es de mucha importancia al momento de diseñar sistemas rentables es el rol que juega la eficiencia, para lo cual compartimos este trabajo que se llevó adelante durante el proyecto Miras, un proyecto que lo realizó la región CREA Santa Fe Centro y la Facultad de Ciencias Agrarias también de la Universidad del Litoral, y que nos muestra cuánto es el resultado que se obtiene luego de perder un nivel de eficiencia, que en este caso es el 20%. Entonces, con un 20% menos de eficiencia respecto al potencial, ¿cuál es el resultado que obtengo? En este caso la eficiencia la definimos como la relación que tenemos entre el resultado real y el resultado potencial, es decir, si tengo un potencial de 25 litros por vaca y obtuve 23, estoy en un nivel de eficiencia menor al 100%. Y lo que vemos acá, que para un sistema, el sistema 1, que es un sistema pastoril, con 2,4 vacas por hectárea y 7 kilos de concentrado por día, el resultado potencial que se reportan en este trabajo es de 1.200 dólares por hectárea, y si perdemos un 20% de eficiencia, obtenemos un resultado de 265 dólares por hectárea, lo que implica una caída del 80% del resultado potencial. Si nos vamos al sistema 5, que también es un sistema pastoril, de un resultado potencial de 1.600 dólares por hectárea, venimos luego de perder un 20% de eficiencia productiva, obtenemos un resultado de 300 dólares por hectárea, lo que implica también una caída del 80% del resultado. Si vamos al sistema 7, que como lo decía, era un sistema de encierre bajo galpón, con triplo ordeño, de un resultado potencial de 1.700 dólares por hectárea, luego de perder un 20% de eficiencia, el resultado de ese sistema es 82 dólares por hectárea negativo, lo que implica una pérdida del 100% del resultado potencial. Esto nos marca, bueno, queda muy claro el efecto de la eficiencia, o el rol de la eficiencia, que es una variable a tener muy presente al momento de diseñar los sistemas de producción rentable, ya que, bueno, cada empresa sabe con los recursos a lo que cuenta, y los resultados que puede llegar a obtener. Y otra cuestión que queremos compartir, y que tiene que ver con el diseño del sistema rentable, es conocer cuáles son nuestros principales centros de costos, para justamente poder analizar y tener muy presente cuáles son aquellas variables que nos van a permitir, digamos, ser más rentable, o afrontar estos contextos desfavorables, que es lo que hoy nos convoca. Donde, este es el ejemplo de una empresa, con una gestión de costos, el ejercicio 2020-21, donde vemos que el principal costo, como expresado como porcentaje respecto del ingreso, termina siendo el balanceado, y el segundo centro de costo que vemos es la compra de vaquillona, o reposición, como le dicen algunos, para mantener el rodeo constante. Termina siendo el 14% del ingreso, ubicándose en el segundo puesto dentro de los principales centros de costos. Y vamos a ver ahora que, con un ejemplo, qué impacto tiene en el nivel de costos. Bien. Explicado un poco las, algunas cuestiones claves que hay que tener en cuenta para el diseño del sistema rentable, vamos a ver ahora algunas herramientas que permiten mejorar ese beneficio económico que estamos buscando, y que nos permitan afrontar contextos desfavorables, como puede ser el que estemos pasando hoy día. La primera herramienta que creemos que es de vital importancia es obtener una infraestructura adecuada. Sabemos que se estuvo hablando ya en el, en este evento, sobre el impacto de la infraestructura, y bueno, nosotros consideramos que es, que es de mucho impacto en las personas, y en la eficiencia de los procesos, ya que asegura una calidad de vida, y laboral al personal, y es el primer paso para liberar un equipo de trabajo con compromiso, dedicación y eficiencia. Como acabamos de ver, tiene un impacto muy importante en el resultado económico. A su vez, la infraestructura adecuada tiene un impacto en el bienestar animal. Y bueno, ¿cómo entendemos el bienestar animal? Hoy, por hoy, se está hablando cada vez más del bienestar animal, y bueno, una de las formas de analizar es a través de cuatro principios. Cada principio tiene sus criterios de evaluación, y cada criterio tiene un indicador que podemos medir a campo para determinar qué grado de bienestar tiene nuestros animales. En el caso del principio de buena alimentación, el criterio de ausencia de hambre y ausencia de sed, son los criterios que se buscan en el animal para saber si este principio de buena alimentación está satisfecho, y a campo, el indicador de condición corporal y la provisión de agua y la limpieza de los bebederos son los que nos determinan el estatus de este establecimiento en cuanto a este principio. Si vemos el principio de alojamiento, tenemos tres criterios, el confort durante el descanso, el confort térmico, la facilidad de movimiento, y los indicadores que podemos medir a campo, el tiempo echado, la limpieza de los animales o escor de suciedad, como se conoce, la cantidad de sombras y refrescado, la dimensión de los corrales y el acceso a pasturas, el criterio de, el principio, perdón, de buena salud con los criterios de ausencia de lastimadura y ausencia de enfermedades y los indicadores a campo, la cantidad de vacas rengas, las alteraciones del tegumento en los animales, la cantidad de mastitis, diarreas, torsiones, ventas y muertes en los últimos 12 meses. Y el principio de buen comportamiento, el criterio de expresión de comportamientos naturales, que los animales puedan expresar su comportamiento natural, naturales, sería, y la relación del humano con el animal. Y acá los dos indicadores que se miden a campo es el comportamiento agonítico y cohesivos y la distancia de fuga entre el animal y cuando una persona se le acerca. ¿Por qué mencionamos, digamos, estos principios de bienestar animal y los indicadores a campo? Porque fíjense que todos los indicadores que se miden a campo para evaluar el bienestar animal en un establecimiento están influenciados por el nivel de infraestructura que tenga ese establecimiento, si uno ve, y por eso refuerza el hecho de que la herramienta número uno para, al momento de diseñar sistema rentable, viene a ser la infraestructura adecuada. La segunda herramienta es la de, que queremos compartir, fertilizar los suelos y el sistema para maximizar la producción de forraje. En este caso, lo que vemos en pantalla, este gráfico nos muestra el nivel de calcio intercambiable en los horizontes A de energidoles del centro de Santa Fe, donde vemos que en el eje I es la cantidad de lote o el porcentaje de los casos analizados y en el eje de las X el nivel de calcio intercambiable. Vemos que el 70% de los suelos tiene un nivel deficiente o menor a 70% del calcio intercambiable, lo que implica o nos demuestra o nos lleva a decir que el hecho de tener que fertilizar los suelos seguramente va a tener un impacto muy importante en la producción de forraje y en la duración de las pasturas ya que el calcio tiene impacto sobre las propiedades físicas del suelo. Y bueno, hay trabajos e información que demuestra que la fertilización permite aumentar un 30% de la producción de pasturas con el consecuente incremento en la producción de pasto y o forraje sabemos que son los alimentos más baratos que podemos producir y tienen un impacto importante en el costo de producción lo vamos a ver luego con un ejemplo. La tercera herramienta que queremos compartir y que queremos nos ayuda al diseño de sistemas rentables es el manejo del verano el verano es una situación muy favorable para los sistemas de producción por lo menos de esta región y más al norte peor aún y ahí lo que queremos o podemos comentar el hecho de evitar partos de verano en la medida de lo posible y tener rutinas y una infraestructura de verano para prevenir bajas importantes de producción seguir comiendo pasto y forraje en la medida que se pueda sabemos que en la medida que se nos acerca el verano esto se dificulta y tenemos que adecuar la suplementación y también cuidar el bienestar de las personas y las vacas dos ejemplos que traemos a colación y que tienen que ver con esta herramienta de manejo del verano esta es una son cuatro curvas de lactancia que exporta el sistema de Ericom de un establecimiento lechero donde vemos que en la línea celeste y azul vemos los partos son curvas de lactancia de vacas que paren en enero febrero versus las curvas roja y bordeaux de vacas que paren en abril mayo donde tienen un 28% menos de litros al pico estas vacas que paren en enero febrero con la consecuente impacto en el resto de la lactancia entonces si podemos evitar la medida que se pueda los partos de verano a nivel productivo vamos a tener un impacto ya que vamos a tener menos de estos animales con lactancias que son más chata o menos productiva y a su vez seguramente haya otros beneficios que bueno no vienen al caso de hoy y este es el de la derecha otro ejemplo donde lo que decimos es tener rutinas adecuadas en el verano para poder mantener el consumo de pastos si bien acá lo que vemos en las barras verdes es el consumo de pasto en kilos de materia seca por vaca por día fíjense que en febrero y en marzo obviamente se dificulta ese consumo no porque se reduzca la oferta sino que los animales tienen menos tiempo y tienen menos confort para cosechar ese forraje pero fíjense que se mantiene muy cercano el nivel objetivo de este establecimiento que es consumir 10 kilos de pasto fíjense que el hecho de trabajar con rutinas de verano adecuada con infraestructura adecuada con sombra con refrescado en el corral de espera con cambio en los horarios fíjense que permite mantener niveles productivos en litros por vaca ordeño por día aceptable y no caer debajo de los pisos de los 25 litros y ya hacer un pico luego en abril y retomar la tendencia alcista que normalmente tenemos en el invierno en esta región y bueno la herramienta cuatro el hecho de trabajar y formar un buen equipo de trabajo también seguramente se habló en el evento sobre la importancia de esto simplemente lo que nosotros queremos mencionar que es claro al momento de tener y de diseñar un sistema rentable de tener claro los objetivos como empresa tener claro cuál es mi sistema de producción y tenerlo consensuado con mi equipo de trabajo cuáles son las variables claves cuáles son los procesos que tenemos que atender y no descuidar determinar la función y los responsables de cada área justamente para lograr el máximo eficiencia y mantener un orden en la toma de decisiones adecuar la infraestructura y las rutinas de trabajo para que las personas puedan tener sus descansos adecuados sus vacaciones eso incrementa seguramente los resultados en el medio y largo plazo monitorear las variables claves conjuntamente con el personal entrenarlo a ellos para que sepan tomar decisiones y corregir las deviaciones y quizá por la complejidad que están tomando hoy por hoy los equipos de trabajo en algunas empresas son cada vez más grandes y hay más personas trabajando involucradas tener un área de recursos humanos que se ocupe del seguimiento del personal de las necesidades de aquellas cuestiones en las que se tienen que fortalecer creemos que es de mucha importancia y es la cuarta herramienta que queríamos compartir como importante al momento de diseñar sistemas rentables y bueno vamos a ver qué impacto tiene en el costo y el resultado de estas variables que estuvimos mencionando y para lo cual vamos a hacerlo a través del análisis de un sistema real que le llamamos modelo 1 con un desempeño aceptable o bueno que para el ejercicio 2020-2021 tuvo una producción de 27,2 litros por hectárea una productividad de 11.500 litros y una reposición del 22% el precio de la leche para el periodo mencionado fue de 28 centavos dólares por litro la relación litros de leche por kilo de balanceado fue de 1,2 fue bastante mala si se quiere la suplementación resultó en el 35% del ingreso de leche y consumieron un total de 23 kilos de materia seca por vaca de los cuales 10 kilos eran de pasto consumido en piel lo que vemos en pantalla es el costo de producción que obtuvo este sistema el modelo 1 de buen desempeño de 24,7 centavos dólares por litro y vamos a analizar como si a este modelo le meteríamos algunas ineficiencias de las que estuvimos hablando por ejemplo que aumente la reposición del 22% al 30% esto es aumentar la necesidad de compra de vaquillonas para mantener el stock constante ya sea porque mi nivel de venta o mi nivel de muerte es más elevado que un nivel normal el costo de producción se iría a 26 centavos con 10 de dólares por litro si a este nivel a este modelo 1 incluiríamos una ineficiencia de una baja del 7% de la producción individual que obtuvo por eliminar el agua en parcela sabemos que hay estudios que demuestran que hay una baja entre el 5 y el 7% de la producción individual por vaca debajo de Piaggio y García en el 2002 el costo de producción se iría a 26 centavos de dólar por 26,4 perdón centavos de dólares por litro si a este sistema de modelo 1 le incluiríamos una ineficiencia de tener que subir un 30% de la suplementación ya sea porque hubo una una mala implantación de alguna pastura un mal aprovechamiento de una pastura un mal diseño de una rutina alguna sequía porque no o alguna inundación el costo de producción se iría a 26 centavos de dólares por litro y si pondríamos las tres ineficiencias juntas el costo de producción pasaría a 30 centavos como a 3 dólares por litro fíjense que y si lo miramos como el beneficio neto en dólares por hectárea vemos que este sistema que obtuvo un resultado de 397 dólares por hectárea en el ejercicio 2021 el hecho de tener alguna si hubiese tenido alguna ineficiencia su resultado hubiese sido alrededor de los 200 dólares por hectárea y si se hubiesen juntado las tres ineficiencias su resultado hubiese sido de 200 dólares por hectárea negativo fíjense que son ineficiencias que suben apenas entre 5 al 7% del costo pero tienen un impacto muy importante en el resultado en dólares por hectárea y bueno las tres ineficiencias juntas que suben un 23% el costo de producción igual indudablemente este sistema pasaría a tener resultados negativos y bueno con esto queríamos reflejarle de las cuatro herramientas que nosotros acabamos de mostrar o que les comenté que tienen un impacto importante en el costo que es mínimo si se quiere a nivel de centavos de dólares por litro eso es imperceptible entre un 5 y un 7% el aumento del costo pero tiene termina redundando un impacto muy importante en el resultado del sistema de producción y bueno justamente cuando nos acordamos de este costo de producción justamente cuando suben los granos sube el dólar o baja el precio de la leche nos acordamos y pensamos a pensar esto no es para generalizar pero suele ocurrir que empezamos a ver que nuestro margen se nos achica y entramos en una situación un poco más complicada y en realidad por ahí nos estamos viendo de que atrás de todo ese costo de producción que puede ser el más adecuado está todo lo que acabamos de mencionar la baja fertilidad de los suelos la baja infraestructura la baja eficiencia del rodeo el efecto del verano pueden ser otoño lluvioso la baja eficiencia del equipo que justamente tenemos que trabajarlo con anterioridad y no llegar a las situaciones extremas como puede pasar digamos obviamente una suba en el precio de los granos que no aumenta nuestro costo de producción si venimos con niveles altos por ahí nos deja fuera de la rentabilidad y para ir más concreto a lo que está pasando hoy día con la situación de la lechería no queríamos dejar de mencionar seguramente se va a hablar en los próximos bloques de esto simplemente mostrarle que en el ejercicio 2021 el precio de la leche fue de 27 centavos de dólares por litro inferior al valor promedio y si vemos los últimos 10 meses estamos en un nivel de dólares por litro superior si se quiere al promedio histórico y lo que respecta a relaciones de leche balanceado estamos en la gestión 2021 fue una relación de 1,2 litros de leche perdón kilos de balanceado por litro de leche no perdón es decir leche por kilos de balanceado y si lo miramos en los últimos 10 meses la relación sigue por debajo del promedio histórico que es de 1,5 incluso en los últimos tres meses con una relación bastante fea podemos decir que en estos últimos 10 meses tenemos un precio de la leche superior al promedio y las relaciones de precio inferior entonces ¿qué puedo hacer o qué herramientas tengo cuando pasa como ahora que sube fuertemente el precio de lo balanceado por una situación inesperada que tiene que ver con una guerra que nadie sabía que se iba a pasar pero son cosas que pasan y bueno ahí lo lo dividimos en dos situaciones primero si estoy trabajando o vengo con un bajo costo o vengo con un margen considerable tengo una situación y si estoy en una situación de alto costo o estoy teniendo un margen que no es bueno y me encuentra con una suba del precio de lo balanceado que me incrementa aún más los costos es otra situación si vengo bien obviamente analizo tranquilamente cómo está mi equipo de trabajo primero si tengo que digamos veo algo que me está haciendo ruido primero comunicar que estamos ante una situación compleja y que necesitamos aún más del compromiso de todo primero reviso exhaustivamente las eficiencias de las que venimos hablando ajusto aquellas variables de impacto rápido como es la alimentación el reemplazo de algunos alimentos caros por barato alguna estrategia para salir a consumir o echar mano a algunos alimentos que por ahí no estaba utilizando pero en estas situaciones pueden ser útiles ajustar las rutinas de alimentación y obviamente como decíamos la reposición ajustar fuertemente o achicar fuertemente la necesidad de vaquillonas para reposición que es como les mencionamos nuestro segundo centro de costos y que eso nos va a permitir tener algún saldo de vaquillonas que normalmente nos va a venir bien para hacer frente a esta situación desfavorable justamente se da la ventaja en esta crisis que estamos pasando que las vaquillonas tienen un valor histórico muy importante y dan una mano importante a aquellas empresas que están vendiendo justamente para hacer frente a estas situaciones complejas y analizo primero el impacto económico a ver si suban el precio de los balanceados realmente me llevó a un costo de producción por encima del precio de la leche o no por ahí sigo estando competitivo y luego veo el impacto financiero ahora bien si ya tenía un costo de producción alto y encima me encuentro con esta situación obviamente bueno todo lo anterior está claro que hay que revisar todo lo anterior pero echar rápidamente ver el impacto financiero que estoy teniendo y de ahí saber separar que no es lo mismo si soy una empresa mixta o una empresa monotambo no es lo mismo si la situación de bajo margen o alto costo es por una baja en el precio de la leche o como en estos casos que es por una suba en el precio de los granos pero el precio de la leche está dentro de todo en valores superior a normal y también analizar si la recría está teniendo alguna ineficiencia y me está impactando aún más en el financiero que el costo de producción solamente el costo de producción de tambor de toda la ineficiencia rápidamente en alimentación acá puedo pastorear más qué cantidad de pasto estoy teniendo cuáles son las rutinas que estoy teniendo si tengo que adecuar rutinas para consumir más y mejor la distancia el tema de las aguadas si puedo mejorar esa situación que me permita rápidamente utilización de alimentos más baratos en detrimento de los caros y bueno también acá lo dice alimentos caros por barato silajes de buena calidad en reemplazo por algún nivel de concentrado a veces puede ser una opción lo estamos viendo que tiene algún impacto positivo en costo de producción hacer algún ranking de su producto a veces algunos subproductos terminan siendo más competitivos que otros en estas situaciones hacer un análisis muy exhaustivo del rodeo a través de un control echero y reproductivo por ahí un secado anticipado de vacas el ajuste a la suplementación en función al nivel de días en lactancia de rodeo bueno muchas cosas que se saben pero a veces uno se paraliza con el aumento de los costos y por ahí echa mano a variables que por ahí no van a tener tanto impacto en la alimentación como decir bueno paso a a chico rápidamente el uso de concentrado y no tengo ningún alimento de buena calidad que lo reemplace a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad y obviamente también que ya lo dijimos en situaciones lo comentamos el impacto de la reposición bajar rápidamente la necesidad de reposición trabajar lo más se pueda sobre la generación de renguera evitar temas de la mastitis enfermedad digestiva para que para bajar en el mediano plazo la necesidad de vaquillonas para reposición y que eso me genere un santo de vaquillonas para quizá enfrentar el tema de deuda y retiro es decir si voy a tener un costo de producción superior al precio de la leche voy a tener un resultado negativo se me va a complicar hacer frente a las deudas los retiros y ahí bueno las baterneras las vaquillonas decido con mi equipo asesor cuál es la mejor opción para afrontar esta situación y en el largo plazo bueno obviamente para que esto no nos vuelva a pasar que no nos encuentren en una situación de costos altos cuando pasan estas situaciones adversas pensar en un sistema de bajo costo y de alto margen trabajando en todas las herramientas que compartimos y bueno muchas más que quizá no alcanzamos a compartir y bueno para finalizar a pedido de las organizaciones de organizadores del evento les contamos en que estamos en el área de producción animal de la facultad de ciencia agraria estamos detrás de un proyecto de investigación del bienestar animal en sistemas pastoriles y combinados de las cuales se dependen seis líneas de trabajo que comprenden la medición del bienestar animal la percepción social sobre el bienestar animal el tiempo de descanso y actividad la salud animal el balance de nutrientes y de gas efecto invernadero en sistemas pastoriles y confinados y el resultado económico y riesgo también del sistema pastoriles y confinados muchas gracias espero y esperemos hacerles sido útil con lo que presentamos y estamos abiertos al intercambio muchas gracias Emiliano por tu disertación lo tenemos Emiliano conectado obviamente para trasladarle las preguntas que nos han surgido a partir de lo que ha sido su disertación Emiliano vos hablaste al final y me parece que esto es por lo menos lo que más se repite en los tambos que es no poder manejar las variables externas y si poder hacerlo en variables internas y tratar de tener siempre los costos más o menos cerca de lo que es la rentabilidad y no perder tanto vos hablaste en un momento de tener en cuenta cuestiones que están vinculadas a la recría digamos de ir ajustando cuestiones que tienen que ver directamente con lo que es el manejo ganadero el manejo de las pasturas si vos tuvieses que entrar a un tambo que está en esa situación hoy que está muy lejos de lo que son los costos y que tiene que empezar a mejorar en ese tipo de cuestiones por donde les sugerirías que empiecen bueno muy interesante la pregunta que me haces bueno obviamente que estas situaciones por las que quizás unos meses que uno está pasando como vos decís situaciones externas que uno que uno no no prevé o si prevé pero nunca saben cuándo van a pasar y si te encuentran en una situación a lo mejor de no la más de alta eficiencia o con algunas cuestiones como yo decíamos ahí si bien no hay recetas porque cada empresa es una situación hay que saber muy bien si son empresas monotambo por empezar si su único ingreso es el tambo o si son empresas que tienen tambo y algo de agricultura o empresas que tienen agricultura y algo de tambo ahí la situación si se quiere ante la urgencia son distintas pensando en empresas monotambo o con muy poco de agricultura bueno no le queda otra que echar mano a la eficiencia rápidamente ver si la situación está en el tambo es decir yo tengo mi tambo con una eficiencia pero igual me ha subido los costos los alimentos lo que trajo aparejado no solo un costo en la alimentación de las vacas sino también un costo en la alimentación de las recrías y a veces un área que puede o no monitorearse de la misma manera y ahí ahí tenemos también cuestiones para hacer básicamente por ahí depende la época del año que nos toca pero hace esta crisis empezó hace dos o tres meses por ahí podíamos llegar a mejorar el manejo del pastoreo a checar la suplementación echar mano a menor uso de concentrado y mayor uso de silajes y básicamente trabajar en el costo de suplementación en recría que al igual que las vacas es el primer costo sin perder eficiencia obviamente echar mano quizá alguna otra herramienta como puede ser relotear si teníamos la hacienda encerrada y realmente podemos llegar a pastorear porque por ahí tenemos excedente lo hacemos si estamos no podemos salir a pastorear porque tenemos un esquema de encierre bueno echamos mano alimentos de menor costo forraje primeramente y después concentrado básicamente trabajar en el costo de alimentación enseguida eso hay que hacerlo enseguida y revisar y sobre todo las ganancias de peso tener una medida indirecta si se quiere si no hay no hay forma de tenerlo con balanza tener una medida indirecta de cuánto están siendo nuestras ganancias a cuánto está llegando nuestra vaquillona al parto o a la prenie por ahí tenemos ahí en la recría un costo oculto que no nos estamos dando cuenta y no está haciendo tomar malas decisiones en el tambo exactamente una última pregunta y es algo que vos también dijiste que me parece que es interesante obviamente que teniendo en cuenta la calidad del suelo pero toma cada vez más relevancia el tema del pastoreo de tener el alimento en el patio del tambo y poder aprovecharlo y poder mejorarlo cada vez más para bajar los costos bueno en sistemas pastoriles la respuesta es fácil y creemos que sí el hecho de producir cada vez más forraje propio consumirlo bueno todas las herramientas que tenemos disponible para hacerlo que mencionamos alguna y yo he estado participando del evento y se han mencionado eso a la larga nos va a traer mayor sustentabilidad desde el punto de vista económico pero también ambiental creo que hubo alguna disertación ayer de Santiago Farinha que hay consenso a nivel mundial que el uso del pastoreo por lo menos no tiene efectos negativos y si quizá positivos a nivel de sistemas de encierre por ahí no es lo que uno más maneja pero también los modelos de simulación nos dan un efecto importante del mayor uso de forraje de pasar de dietas de 50% de forraje 50% concentrado a 55% 60% 40% digamos usar más forraje propio que también mucho es pastoreo pero en realidad es pastura que se conserva los modelos de simulación y quizá algunos modelos reales ya lo estén haciendo cada vez tiene más impacto el uso de forraje propio producción en campo mucho más agronomía a la producción mucho más digamos mucho más enfocado en las tecnologías que hay disponible tanto para mejorar el suelo como para la cuestión de híbrido para mejorar la producción de forraje propio creemos que puede llegar a tener un impacto aún también en los sistemas de encierre sobre todo en el costo de producción y entre tener un equilibrio entre la producción y el ambiente exacto Ignacio perdón Emiliano te queremos agradecer muchísimo la dedicación y también los datos que presentaste durante tu exposición porque me parece que le permiten al productor empezar a ver las cosas de otra manera y quienes tienen que ajustar que empiecen a darse cuenta que es el momento de hacerlo porque las cosas fáciles no están y por lo menos no van a venir ni climáticamente ni por otras variables así que muchísimas gracias por tu exposición y por estar a disposición también para las preguntas no muchísimas gracias a ustedes y bueno nos enfocamos en cosas sencillas y creemos que son digamos a la mano de todos los productores de la zona exactamente gracias Emiliano hasta la próxima nos quedamos nosotros ahora empiezan las mesas de debate